¿Qué pasa Gandolfos? ¿Qué es Ultimate Mortal Kombat Trilogy? Pues este juego, Ultimate Mortal Kombat Trilogy, es un hack de los Mortal Kombat disponible para Mega Drive. Es un juego que incorpora a todos los personajes de todos los Mortal Kombat aparecidos hasta la fecha, que eran Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 y Ultimate Mortal Kombat 3. Además de personajes de Mortal Kombat Trilogy, por ejemplo, sale Rain, que es de Mortal Kombat Trilogy, y la versión de Johnny Cage de Mortal Kombat Trilogy, porque tiene un cambio de actor. En Mortal Kombat Trilogy, el Johnny Cage nuevo, actual, no es el mismo actor, porque se había sido despedido antes de hacer Mortal Kombat 3, por eso no sale ni en Mortal Kombat 3, ni en Ultimate Mortal Kombat 3 sale Johnny Cage. Eso es porque fue despedido. Bueno, pues incorpora a todos esos personajes, incluso podemos controlar a los jefes, podemos controlar a Shao Kahn, al Shang Tsung del primer juego, a Kintaro, y todos esos con sus fatalities, podemos hacerles fatalities también a ellos. Además tiene un montón de momentos muy variados, tienen dos fatalities, tienen más de dos fatalities, perdón. A partir de Mortal Kombat 2, tenían dos fatalities, aquí tienen tres o cuatro fatalities, tienen animalities, friendships, no sé si los tiene, babalities y todo, toda la vaina. Todos pueden hacer combos, correr, incluso los del primer Mortal Kombat pueden correr, es un juego muy completo, que ocupa mucho espacio, se dice que no cabe un cartucho normal de Mega Drive, y por eso no sé si un everdrive de ese se puede usar, pero bueno, tiene sus desventajas, porque los fatalities son bastante, hay algunos que llaman la atención, pero otros dicen que están mal hechos porque no tienen animaciones nuevas. No es como estos Mortal Kombat que hacen a la gente en Mugen, que los hacen muy bien, y los fatalities están fantásticamente bien hechos con animaciones nuevas. Aquí no, aquí no es, por ejemplo, Sub-Zero te saca la cabeza, aunque sea un personaje de Mortal Kombat 1 que en Sub-Zero te saca la cabeza y se ve como se desplundó el cuerpo, aquí no, aquí hay una caída normal y corriente. Esos son los grandes fallos, pero después tienen un montón de músicas, voces muy variadas, tienen todas las voces, es el Mortal Kombat de Mega Drive con más voces, de todos, y con mejores músicas también, está muy bien hecho este, aunque tiene sus fallitos y sus glitches y no es perfecto, pero está muy bien, es de lo mejor que hay de Mortal Kombat en Mega Drive. Y eso es todo, adiós.